Pues vamos a ver si es verdad. Bueno, ahí termina el trabajo de Fernando, que ya le van a empujar al garaje. Yo me voy hacia el pitlane, que no sé exactamente por dónde anda Albert Fábrega. Albert, ¿algo más desde esa zona, a la que están llegando ya todos los monoplazas? Nada, tiempo ahora para analizar el comportamiento del neumático. Me dio algunos reportes de Graining en este neumático, que va a ser uno de los de carrera seguro. Vamos a ver si el blando aguanta, pero va a estar emocionante esto. Habrá que ver ahora las cargas de gasolina y ver quién es quién aquí. Yo creo que Red Bull aún no ha dicho su última palabra, que casi nos atropellan. Pero se viene una cual y divertidísima, emocionante y una carrera espectacular, segurísimo. Carrera espectacular, gracias Albert, porque aquí normalmente en Australia las carreras han sido siempre muy divertidas. Y vamos a ver con esta variedad de neumáticos. Aunque me da la sensación que el neumático blando nadie lo va a querer, ni en pintura.